¿Qué es el equipo de Monterrey? ¿Qué es el equipo de Monterrey? Lo que caracteriza es la intensidad, el ADN del club, el ser intenso, el ser guerrero, los 90 minutos de visitante o de local proponer. Eso es lo que caracteriza al equipo Sub-20. Sí, invitarlos, que nos apoyen. Aquí juntos somos más fuertes. Aquí nuestra gente, la verdad yo estoy convencido que lo vamos a conseguir el pase a la final.